Música Música Una estrella muy, pero muy pequeña, con muy poca masa, todo lo que pasa en su vida es muy lento, muy lento al nivel de que las que nacieron cuando nació el universo todavía están igual que cuando empezó el universo. Estamos hablando de vidas en el orden de billones hasta trillones de años. Música Hola chicos, ¿nos escuchan? Hola, ¿cómo están? ¿Estás? En la primera etapa, teníamos que abrir un glitchy que es como un cubo de calor, que hicimos lanzando una atmósfera, por ejemplo, de otro planeta, y luego teníamos que abrir un bar a caída, para que esto no llegue en tierra, a caerse de manera correcta. Y en todo su trayecto, tenía que recibir el informe de los sensores de la temperatura, la velocidad, el GPS, la presión, todo tipo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!